hola qué tal me tuve que ausentar por más de una semana porque tenía que rendir una materia y después nos fuimos por unos días así que no he podido subir más vídeos y hoy no quería hacer nada con esta planta sólo quería mostrarla es una acacia furcatispina cuya semilla la obtuve en la misa de san luis es una planta argentina también quería desearles felices fiestas a todos y feliz año nuevo aunque todavía no llega y quería aclarar unas cosas por ejemplo que este canal no lo hice para enseñar a nadie porque yo no soy maestro solo soy aficionado del tema del bonsai si quería compartir mis experiencias con estas plantas que por ahí no son muy conocidas no son muy habituales en el bonsai por si alguno la adquiere alguna y quería empezar a trabajarla esta planta en particular me ha costado mucho ramificarla ahora voy a mostrar unas ramas que que podé y que fracasé en que ramificara tanto en invierno como en primavera así que eso el objetivo principal es mostrar nada más y ver cómo evolucionan las plantas lo que hago bien y lo que me sale mal esta es una rama que podé hace un mes aproximadamente y se secó empezó a brotar de más abajo y había otra rama más arriba que esa sí la podé en invierno y el resultado fue el mismo así que esta planta me tiene un poco desconcertado creo que tengo creo que tengo dos si tengo dos de esta especie miren que lindo follaje muy chiquito ahí está la otra rama esa sí la podé en invierno y también se secó así que no entiendo cómo hacer para que no se seque obviamente tampoco la alambro porque también es para problemas una pena pero ya iré viendo cómo se debe poder porque la acacia hay muchos bonsai de acacia pero bueno eso es todo lo que quería mostrar más adelante subiré algún otro vídeo y nos vemos